Yo sueño con los ojos abiertos Y de día y de noche siempre sueño Y sobre las espumas del ancho mar revuelto Y por entre las crestas Arenas del desierto Y del león pujante Monarca de mi pecho Montado alegremente Sobre el sumiso cuello Un niño que me llama Lutando siempre No saludo No saludo No saludo Hasta elancio No saludo Gracias.